Singularity University, el año 2013, y mucho de lo que ha aprendido de tecnología y pensamiento exponencial viene de ellos. Entonces, vamos a hablar un poco más de eso. ¿Qué les interesa el pensamiento exponencial? ¿Por qué es importante? Dice, podemos empezar con algo muy chiquito y crecer algo muy grande. Muy rápido, excelente. ¿Qué más? ¿Por qué es importante el pensamiento exponencial? Bueno, vamos a ver un par de láminas para empezar a calentar motores. ¿Es parte de la evolución como ser humano? Es parte de la evolución como ser humano, 100%. Y lo más interesante, la tecnología está creciendo exponencial y sentimos que no la entendemos, que nos estamos quedando atrás. Y entonces, tenemos que poder pensar a la velocidad que es la tecnología. Ok. Mucho de esto lo saqué de dos libros, Abundance y Exponential Organizations, dos profesores de Singularity University, y precisamente te vamos a llevar este conocimiento en cómo llevarlo a tu vida. Te voy a dar al final una gráfica de seis Ds de cómo puedes identificar lo que está creciendo exponencial para que puedas tomar ventaja. Entonces, primero, el pensamiento exponencial y crecimiento exponencial. ¿Por qué estoy tan emocionado? La mayoría de la gente, el 99.99% de la gente piensa lineal. Muy poca gente puede pensar exponencial. Entonces, si puedes pensar exponencial, tienes ventaja sobre el resto del mundo. Entonces, vamos a platicar cómo puedes empezar tú a ver este crecimiento y cómo puedes tomar ventaja. Ok. Aprendiendo a pensar exponenciales. Entonces, primer cosa exponencial importante. Si yo doy 30 pasos lineales, más o menos un paso mide un metro. Y si camino 30 pasos, ¿a cuántos metros voy a llegar? A 30. Pero ¿qué pasa si doy 30 pasos exponenciales? Yo no sé qué está pasando con esto. Ahora sí. Si doy 30 pasos exponenciales, el primer paso mide un metro, y el segundo mide dos, y el tercero mide cuatro, voy a llegar a mil setenta y tres millones de metros. Muy diferente a 30. Di 30 pasos iguales, pero el resultado es dramáticamente diferente. Y la gente me dice, oye, eso no puede ser. El problema es que estamos con una estructura de pensamiento lineal, y por lo tanto, cuando vamos a exponencial, no podemos capacitar y entender lo que es el crecimiento exponencial. Voy a tener que dar de este lado para darle. Si tienen otro aparatito, se los agradezco. Cuando lo prendo, lo juego y luego se deja de jalar. Si agarras una hoja de papel y la doblas 50 veces, llegas a la distancia de la Tierra al Sol. Una hoja de papel, es una hoja de papel. La gente dice, no, no puede ser. Si la doblas 50 veces, llegas a la Tierra al Sol. Imposible. Así es el crecimiento exponencial. Ok, más o menos para que tengan un razonamiento. Si doblas una vez algo, es dos. Si doblas 10 veces, llegas más o menos a mil. Si doblas 20 veces, llegas a un millón. Si doblas 30 veces, llegas a mil millones. Entonces, si alguien da 10 pasos exponenciales, llega a mil. Si das 20 pasos exponenciales, llegas a un millón. Más o menos para que puedan empezar a tener una noción en la cabeza. Ok, ¿por qué es tan importante aprenderlo y es tan relevante el día de hoy? Gordon Moore. ¿Alguien ha oído hablar de la ley de Moore? Que dice, el chip de tecnología, el chip de las computadoras, se va a duplicar de poder y va a bajar de precio cada 18 meses. Entonces, por el mismo precio, puedes comprar algo dos veces mejor cada 18 meses. Un señor que fue el que pensó Singularity University, se llama Ray Crutwell. A ver, la historia es muy interesante. Ray Crutwell escribió un libro que se llama The Singularity is Near. Y él dice que el día de la singularidad es el día que las computadoras toman poder, digamos, sobre el ser humano. Peter Diamandis lee este libro, escalando una montaña en Sudamérica, y regresa de bajar la montaña y dice, este libro es demasiado importante para que la gente no tenga conocimiento. El problema es que Ray Crutwell es demasiado elevado de pensamiento y el común denominador de la gente no lo entiende. Vamos a ser una universidad que le ayuda a llevar eso a la gente. Y entonces, Peter es el que agarra el libro y lo lleva a la ejecución. Y el que realmente ejecuta Singularity, su primer director o dean operativo, es Salim Ismail, que son de los dos que estoy hablando de esto. Pero lo interesante es esto. Ray Crutwell dice, voy a ver si tuvo la razón Gordon Moore. Entonces, se va a 1974, que es cuando Gordon Moore dijo a la ley de Moore, y fue y mapeó todos los chips de Intel del 74 al 2008. Y ahí está, graficados todos los chips de Intel. Y efectivamente, Intel duplicó capacidad cada 18 meses de sus chips. Y dice, si esto ya pasó, voy a ver si ya se estaba pasando antes. Gordon Moore nada más lo identificó y se fue hasta 1910. La electricidad existe desde 1910. Y fue y checó todo lo que ha tocado la electricidad desde 1910 a hoy, que ha pasado. Y se dio cuenta que realmente todo lo que toca electricidad ha duplicado capacidad cada 18 meses. Transistores, bulbos y demás. Y entonces, oye, guau, si esto lleva pasando de 1900 a 2008, seguramente va a seguir pasando. Entonces, hizo un mapeo de lo que es el futuro. Y esta es la gráfica de Singularity del futuro. Esta es. Entonces, hacen un análisis contra el cerebro de un animal, para que más o menos tengan una idea. La gráfica de arriba es un chip de mil dólares. ¿Qué capacidad de análisis tiene? A ver, ¿se acuerda que las computadoras piensan en cero y uno? Es como si fuera una neurona pensando. Es una neurona que puede prenderse o pensar en tu cerebro. Es como si fuera un cambio de un cero a uno. Para que se den idea, en 2010, un chip de mil dólares tenía más o menos la capacidad neuronal de un ratón, de una rata. En 2023, va a tener la capacidad neuronal de un ser humano. Un chip de mil dólares va a pensar igual de rápido que un ser humano. En 2045, va a pensar igual que todos los seres humanos vivos en el mundo ese día. Un chip de mil dólares va a tener capacidad de pensar igual que nueve mil millones de personas. La persona que pueda programar un chip va a tener capacidad de pensamiento de nueve mil millones de personas juntas. Por eso la importancia de esto. Y entonces, aquí tienes dos opciones. O subirte y pensar exponencial, o quedarte abajo. Les platico el ejemplo. Mi mujer es la persona menos tecnológica que conozco. Y un día le compré un teléfono, le compré un iPhone, y mi mujer agarra el iPhone y dijo, es que no me gusta, que me están trackeando. Entonces, apágale todos los sistemas, yo nada más lo quiero usar como teléfono. Y le apagué todo. Y de repente veía que yo sacaba el Waze, y me iba con mapas, y veía que sacaba una brújula, y bajaba apps. Y me dice, ¿y cómo haces eso? Le digo, pues tengo que tener habilitado el internet, y tengo que tener habilitado todo lo demás. Me dice, es que no quiero tener habilitado todo, pero yo también quiero tener Waze. Le digo, bueno, entonces, la tecnología te da muchas ventajas, si las usas. Si no la usas, no te da ventajas. Ahora tiene todo. Mi mujer es la más tecnológica del mundo. Le encanta usar su Waze, su chat, su WhatsApp, y todo lo demás. Entonces, mucha gente dice, oye, yo no quiero ser tecnológico, quiero evadirlo. Te vas a perder muchas cosas de la vida. La gente y las civilizaciones que más rápido tomamos tecnología, vamos a sobresalir. Y es una realidad de la vida. Ahora, humanamente, hay muchas discusiones. De hecho, para mi gusto, lo más importante es Singularity. Una noche, cuando vas a Singularity, es un programa de siete días, como la tercera o cuarta noche, dice Salim, que es el embajador global, dice, hoy voy a platicar de las implicaciones humanas de la tecnología. Nos metemos a un salón, llevas botellas de vino y cerveza y vino y todo, y nos metemos a platicar de la parte humana. Para mi gusto, fue la clase más importante que he tomado. Porque las implicaciones humanas de la tecnología son durísimas. Salimos de ahí a las cinco de la mañana, con varias copas encima, y un conocimiento entre la religión y demás, espectacular. Es bien importante que entendamos y que la tecnología no nos controle a nosotros, que nosotros controlemos a la tecnología. La realidad es que el ser humano no ha entendido realmente cómo controlar la tecnología, y eso está sin un nicho. Pero bueno, esta curva va a pasar. No la vamos a poder parar. Te guste o no, va a pasar. Lo más interesante, si ves esa curva, ¿hay caídas en crisis económicas? ¿Hay caídas por guerras mundiales? La curva no se para. En guerras o en crisis económicas no pasa nada. Sigue caminando igual. Eso es interesante. Entonces, si quieres pensar exponencial, tienes que entender cómo la tecnología crece exponencial para subirte y entender cómo tomar ventaja. Ok, si ves lo que está tocando ahorita la tecnología, sensores, redes, robótica, impresión, tal. Todo lo que estuvo platicando Brad en la plática pasada, está empezando a ser una realidad. La tecnología no tenía la fuerza para poder ser una realidad. Hoy ya lo es. Entonces, las empresas y las personas que tomen ventaja de eso lo más rápido posible, van a tener un mejor desempeño y un mayor crecimiento. El problema es que cuando Mark Zuckerberg, que es el de Facebook, compra WhatsApp y paga 19 mil millones de dólares, ¿qué decimos nosotros? Este cuate está loco. Ya se le fue la noción del dinero. ¿Y saben qué dice Mark Zuckerberg? Pobrecitos, no entienden. La mayor parte del mundo estamos en crecimiento lineal. Él está en pensamiento exponencial. Y él entiende que WhatsApp, 19 mil millones de dólares ahorita, en cinco años va a estar barata. Prefiere pagarla ahorita. Entiende la velocidad que se va a tomar eso y por qué vale la pena comprarla. Entonces, la línea de abajo, el azul, es el crecimiento lineal y la amarilla es el crecimiento exponencial. Esa curva que ven de diferencia es disrupción, tensión y oportunidad. De hecho, la última plática de Singularity, la última clase, te sientan y te dicen, a ver, ya tienes toda esta información, ¿cómo la vas a usar? Vamos a platicar cómo usarla correctamente. Hicimos muchas discusiones de cuando sales de ahí, ¿qué vas a hacer en el mundo? Y hubo una cosa bien interesante. La plática, como conclusión a las conclusiones, fue el gobierno de todos los países van a ser los más difíciles cuando la tecnología esté creciendo. ¿Por qué? Porque el gobierno, su labor es de controlar, es de hacer leyes. No puede ser leyes a esa velocidad. El Senado y el Congreso no pueden hacer leyes a esa velocidad. Entonces, de los grupos sociales que más van a tener una batalla en implementar esto, es tecnología. Y lo estamos viendo con Uber. ¿Qué está pasando con Uber? No hay ley para Uber. ¿Cuántas revueltas se ha habido de taxistas y de ciudades que no saben si tener a Uber o no? Yo vivo en Austin, Texas. Ahorita en Austin no existe Uber. Austin es de las ciudades más tecnológicas avanzadas del mundo. No existe Uber. ¿Saben por qué? Hubo un chofer de Uber que hizo una cosa mala y se dieron cuenta después de que tenía un récord de criminal. Entonces, la sociedad dijimos, oye, ¿qué no Uber checa a la gente como en México? Y dijeron, no. Cualquiera puede ser Uber. Te metes a tu app. Dices, quiero ser taxista. No checan nada de ti. Y hay gente que estuvo en la cárcel y tal, y son Ubers. Entonces, en Austin como ciudad dijimos, no, espérame tantito. Queremos que sea como en México. Queremos que les hagas un análisis, les tome las webs digitales y sepamos quién es. Yo no voy a mandar a mi hija en un Uber si el cuate, no sé si es un sex offender o algo. Y Uber dijo, si me obligan a hacer eso, me voy. Hubo una votación en la ciudad y la sociedad votó en que nos tuvieran que hacer el análisis. Y Uber hizo Berrinche y se fue. Y Austin dijo, es tu problema. Yo en México no me subiría a un Uber si no estuvieran checados como están. No saben el análisis que le hacen a los Ubers en México. Eso es México y Latinoamérica. En Estados Unidos, nada. Se meten a la app, ponen su tarjeta de crédito, agarran su coche, le toman la fotografía y vámonos. Es peligrosísimo. En México yo lo estoy haciendo muy bien. Black Trust es la empresa que checa a todos los Ubers. Es impresionante lo avanzados que son en checar. Entonces, hay que entender la tecnología y hay que saberla controlar. Yo creo que Uber en México la ha hecho muy bien. ¿Y qué pasa cuando el gobierno trata de parar a Uber? ¿Qué hacemos la sociedad? Salimos a defenderlos. ¿Por qué? Porque nos dan un gran servicio y lo están haciendo bien. ¿Qué pasó en Austin? La sociedad dijimos, o te pones a nuestras reglas o te vas. Y corrimos a Uber de Austin. Fue impresionante. Hay mucha discusión ahorita por ser una ciudad altamente tecnológica y que no exista Uber. Pero la realidad es que no estaban dispuestos a jugar la regla de la sociedad y se fueron a la ciudad. Entonces, como sociedad tenemos que aprender a poder manejar esas cosas. Ok. Entonces, ¿qué está impulsando este crecimiento? Obviamente, la ley de Moore que ya platicamos. Si tú ves, esta no se lee muy bien, pero desde el primer chip en la historia, 1958 a hoy, ha crecido 10 mil veces la velocidad de un chip y ha bajado 10 millones de veces el precio. De 1958 a hoy, los chips son 10 mil veces más rápidos y son 10 millones de veces más baratos. Por lo tanto, el valor para el usuario es altísimo. Todos traemos en tu celular, traes un chip, tu computadora, todos tenemos muchos chips en nuestra vida. Si te fijas, el internet, ve las curvas, empieza una curva de aceleración e innovación y cuando se está cansando, entra una segunda curva. Ahí está el dial-up, DSL, modem y la fibra óptica. Toda la tecnología la acabamos reemplazando con una tecnología nueva. Y entonces, con una tecnología ya la estamos usando todos, empieza a cansarse el crecimiento, siempre sale una tecnología nueva y vuelve a llevar el crecimiento. Por lo tanto, el crecimiento exponencial en la tecnología siempre se mantiene. Entonces, única constante del cambio, la velocidad del cambio se está acelerando. Sigue siendo duplicar exponencial, pero antes se duplicaba y era de dos a cuatro. Hoy se duplica y es de un millón a dos millones. y el ser humano siente que está creciendo muy rápido. Elon Musk, para mi gusto, es el mejor emprendedor que ha entendido esto. Para ser un coche autónomo que está haciendo Elon Musk, ¿qué tecnologías necesitas? Sensores, ya las hay. Internet de ancho de banda, wireless, ya lo hay. Cámaras 360, ya lo hay. ¿Qué más? Baterías para electricidad, ya lo hay. Si juntas toda la tecnología que está, vas a poder hacer un coche autónomo. Hace como tres meses estaba en una conferencia como esta en Argentina y estoy platicando de Elon Musk y un chavito levanta la mano y dijo, sí, mi coche autónomo. Elíjate, compraste un Tesla. Me dijo, no, lo hice. ¿Cómo que lo hiciste? Me dijo, sí, te lo enseño, lo pasé al escenario, pusimos su computadora y tiene un coche autónomo en Argentina. Entonces, cuando él tuvo el coche autónomo, fue al gobierno y le dijo, dame legislación para poder tener mi coche autónomo. ¿Y saben qué dijo el presidente? Me encantaría, pero no tengo data. Entonces, agarra tu coche autónomo, manéjalo 24 horas diarias por Buenos Aires durante un año y me das la data, analizo la data y hago una regulación. Pero si no tengo data, no puedo hacer una regulación. Ahorita su coche está andando 24 horas al día por todo Buenos Aires y no ha chocado. Impresionante. En Buenos Aires como en México, el señalamiento de las calles no está muy bien hecho. Ya hay un argentino que fue capaz de hacer un coche autónomo que sin buena señalización es capaz de manejar un coche completamente autónomo. Impresionante. nos hicieron unos videos de que subió a su abuelita al coche y la abuelita se friqueó porque no había ni volante y el coche se movía solo. Imagínate, la señora nació en una época que los coches no eran ni muy usados y ahora la subes a un coche autónomo y no entiende lo que está pasando. Entonces, eso es parte de cómo usar esta tecnología y lo que está pasando que gente como Elon Musk está viendo la tendencia que hay muchas tecnologías y está viendo cómo juntar las tecnologías para poder crecer un producto. Es un ejemplo de Elon que me gusta mucho. Este es su cohete. Pero vean, por favor, la forma de pensar. Cuando un cohete se dispara hoy, el cohete se va al espacio y se rompe y regresa en un pedacito. Un emprendedor no puede pensar romper su producto cada vez que lo usas. Es una ofensa al emprendedor. El gobierno piensa así, no los emprendedores. Entonces, Elon desarrolló un cohete que puede subir y puede regresar y aterrizarlo sin que se rompa. Le echas gasolina y lo vuelves a sacar. Vean esto. ¡Suscríbete! 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 A ver, una cosa es tecnológicamente poder aterrizar un cohete, que mis respetos, pero lo más importante es la metodología de pensamiento atrás de voy a hacer un aparato que lo pueda subir, regresar y estacionar. Es una locura tener que romper tu producto cada vez que lo usas. Y los emprendedores que entienden el pensamiento exponencial dicen, no puedo crecer exponencial si tengo que romper mi robot cada vez que lo hago. Tengo que poder usarlo y usarlo y usarlo. Después de esto, se ganó un contrato de la NASA. 1.4 billones de dólares para llevar comida a la estación espacial. Porque NASA dijo, yo nunca voy a poder hacer un cohete como ese. Por lo tanto, mejor te pago y tú te encargas de todo. 1.4 billones de dólares de contrato. Ahí está Elon Musk y Peter Diamandis, que es el que estamos platicando. Eso es un vuelo de cero gravedad. Suben un avión y luego lo desploman el avión y entonces tú sientes que no hay gravedad. Y tienes como cuatro minutos sin gravedad. Y luego vuelve a subir y se vuelve a desplomar. Así se divierten. Ok, esa es la importante de la plática. ¿Cómo le haces para ver la curva tecnológica? Entonces, todos los productos que se meten a la curva exponencial siguen estas seis Ds. La primer D es digitalización. Cualquier cosa que se pueda digitalizar, entra en el proceso de las seis Ds. ¿Cuál es la primera D? Deceptivo. Al principio la gente dice, no hombre, esa tecnología lleva ocho o diez años, nunca va a pasar. Y de repente empieza a cruzar la rodilla de la curva, ahorita la voy a explicar con calma. Y se hace disruptivo el crecimiento. Luego se dematerializa, se demonetiza y se democratiza. Entonces, cualquier cosa que estés viendo en tu industria hoy que se pueda digitalizar, va a seguir estas seis Ds. Yo quiero que seas tú el primero que lleve el producto de las seis Ds y no tu competencia. Ahí es donde estamos viendo crecimiento exponencial. Si puedes ver la curva antes que los demás y tú la puedes tomar, te la vas a llevar. Entonces, miren, vamos a meternos a detalle. La línea azul es el crecimiento lineal. La línea amarilla es el crecimiento exponencial. Si ven el exponencial, va por abajo del lineal los primeros diez años y al décimo año cruza. La tecnología normalmente tiene un proceso que se cocina la tecnología, que son como diez años. Y cuando la tecnología se inventa, la gente que dice, no hombre, lleva diez años, nadie la usa. Y se lleva cocinando y mejorando la tecnología y de repente cruza. Si te metes aquí, te mueres. Porque el dinero que le tienes que invertir es muchísimo. Si te metes aquí, estás muy tarde, ya se te fue el mercado. Tienes que poder meterte aquí, antes de la rodilla a la curva. Es el momento correcto para poder identificar la tecnología y llevarte al crecimiento exponencial. De materialización, todos esos aparatos. Hace veinte años tenías en tu casa todos esos aparatos. Y ahora están todos en tu teléfono. Grabadora, brújula y demás, linterna, todo está en tu teléfono. ¿Cuántos aparatos reemplazaste de tu casa en tu teléfono? Como cincuenta. Todo se pudo hacer digital. Y si se hace digital, se mete al teléfono y se va a las redes. Un producto físico o servicio llega a ser digitalizado y distribuido en plataformas ubicuas. Si yo hago una app, ¿cuánto me cuesta subirlo al App Store? Nada. Imagínate la distribución que te da Apple para subirlo y no te cobra nada. Droid. ¿Cuántos droids hay en el mundo? ¿Dos mil millones de droids? ¿Cuánto te cobran por darte una puerta a distribuir a dos mil millones de usuarios? Cero. Cero. Imagínate la ventaja que nos están dando al mundo de poder poner una tecnología y meterlo a un celular y que Apple distribuya por ti. Espectacular. Ok, demonetización. Todas estas empresas demonetizaron industrias. ¿Se acuerdan del periódico Universal el domingo? ¿De qué tamaño era hace 20 años? Era así. La mayor parte del periódico eran clasificados. ¿De qué tamaño soy el Universal? El Reforma del domingo es así. Ya se fue. El negocio de los periódicos está muerto. ¿Cuándo fue la última vez que agarraste un periódico y lo abriste y lo le diste? Años. Entonces, estas empresas dematerializaron todas estas industrias. Pero cuando te digo librerías, en Estados Unidos ya no hay librerías. Punto. No existen. Yo llegué a vivir a Austin, Texas hace 11 años. Había seis Barnes & Noble. Seis. Ahorita hay una y está quebrada. ¿Saben lo nuevo que acaban de meter? Un bar dentro de Barnes & Noble. Había un Starbucks. Ahora quitaron el Starbucks y metieron un bar. Para que te vayas a echar tus copas y a leer. Porque en el vino hay suficiente margen para poder vivir. La tienda ya no es rentable. Ya le hicieron un bar. Ya no es una librería. Ahora es un bar con libros. Imagínate lo fuerte que está Amazon. Quiero que hagas un ejercicio. Ve cualquier camión en Estados Unidos de paquetería. Los típicos de correo americano. Ábrelo por atrás y ve cuántas cajas hay. ¿Qué porcentaje de las cajas son de Amazon? El 90%. Es impresionante. Abres un camión y el 90% de lo que carga el US Postal Service son cajas de Amazon. Se llevó el mercado. Hizo pedazos al mercado. El costo de reproducir e distribuir material digital, cero. Si tú subes un video a YouTube y lo ven 20 millones de gente, ¿cuánto te costó? Es más, te pagan. ¿Conocen a Yo Soy Germán? El chileno este. ¿Saben cuánto recibe el chileno de YouTube todos los meses? 250 mil dólares mensuales. De los videos que nosotros vemos en YouTube. 250 mil dólares mensuales recibe Yo Soy Germán. Así de grande es el negocio que le hace Yo Soy Germán a YouTube. ¿Cuánto le cobraron a Germán? Cero. ¿Cuánto le pagaron? Un dineral. Democratización. En África, solo en el continente africano, este año llegamos a un billón de gentes con un celular. Un billón de gentes. Y la gente me dice, oye, ¿cómo les vendemos un dólar a ese billón de gentes? Digo, no te preocupes por eso. Preocúpate cómo contratarlos. ¿Por qué? Vamos a hacer un ejemplo. Si yo traigo 10 dólares en Nueva York, ¿qué me alcanza a comprar con 10 dólares en Nueva York? Muy pocas cosas, ¿no? En México, a lo mejor el doble de cosas. En Guadalajara, un poquito más que México DF. En Kenia, ¿qué te sirven 10 dólares? 10 veces más que Nueva York. El dinero tiene un diferente valor de acuerdo al lugar geográfico. El internet está rompiendo eso. Entonces, si alguien vive en Kenia por 10 dólares, ¿cómo le haces para contratarlo a 10 dólares en Kenia y vender su trabajo en Nueva York a 500 dólares? Esos son los que están haciendo dinero. Tengo un amigo que vive en Nueva York que le da servicio a empresas de abogados. Cuando una empresa de abogado va a hacer un juicio, tienen que hacer mucho análisis de todos los juicios que ha habido. ¿Por qué el análisis lo hace en Nueva York a 300 dólares la hora? Lo mandan a India, les cobran 10 o 15 dólares la hora y regresa el análisis. De nada te sirve hacer análisis legal en Nueva York. Entonces, la gente que está entendiendo que el dinero vale diferente en ciertas partes del mundo, está vendiendo servicios en lugares caros y sirviéndolos en lugares baratos. Ahorita vamos a platicar de esta plataforma que está haciendo esto. El premio de las empresas Fortune 500, las Fortune 500 son las S&P 500, las 500 empresas más grandes del mercado. Antes estaban 67 años en las 500, ahora están tardando 15 años. Entran y en 15 años desaparecen. Así de rápido está siendo la innovación. En 10 años, 40% de las empresas Fortune 500 no van a existir. No, no van a ser 500, no van a existir, punto. Van a estar quebradas por el formato que hacen su negocio. ¿Por qué estoy tan emocionado? La gente me dice, oye, las empresas están quebrando y tú estás emocionado. Porque con un denominador como nosotros, podemos ganarle a las Fortune 500 desde Campus Party. Por eso estoy emocionado. Antes, una empresa Fortune 500 no le podías competir. Ahorita le puedes competir desde Campus Party. Por eso me gusta. Le está dando poder la tecnología a la gente común, a los pequeños del mundo, para poder competir contra los grandes. Por eso nos está dando esta ventaja tan importante que hay que tomar. Cuando cruza la rueda de la curva, pasa de engañoso a disruptivo. Vamos a ver un ejemplo. El Internet. El ARPANET. ¿Alguien ovió hablar del ARPANET? ¿Empezó desde cuándo el ARPANET? En los 70's. 60 pesos. En el 93's había 26 páginas de Internet en todo el mundo. En el 95, 10 mil. En el 98, millones. ¿Quién tocó el Internet antes del 98? Yo la primera vez que me metí al Internet fue en el 97 o 96. Ya había millones de páginas en el mundo. Imagínate los que se metieron en el 93, cuando había 26 páginas. ¿Han oído hablar de Alibaba, la empresa de China? Le acabo de leer su libro. No saben qué divertido este libro. Pero hay una parte que me impresionó. ¿Saben cuál fue el primer negocio de Jack Ma? Hacer páginas para hoteles en China. Pero como no había conexión al Internet en China, él tenía una diseñadora en China, diseñaba una página en papel, la mandaba por fax a Estados Unidos, y en Estados Unidos la programaban y la subían al Internet. Su primer negocio fue diseñar páginas por fax. Por eso Jack Ma es Jack Ma. Entendió el futuro del Internet desde el 93 y se puso a diseñar páginas por fax. Nunca se me hubiera ocurrido hacer una página de Internet por fax y mandarla a Nueva York para que la programaran. Este cuate así vivió tres años. Se mantuvo tres años diseñando páginas y mandándolas por fax. Ok, entonces, las seis conclusiones de esta plática. Primera, la única constante es el cambio y el cambio cada vez se va a sentir más acelerado. Nosotros decimos subirnos al cambio o no subirnos. Dos, si no lo haces tú, lo va a hacer alguien más. Si no lo hace algún chavito desde Campus Party, lo va a hacer alguien más. Yo quiero que lo hagamos nosotros. No saben qué tristeza me dio estar en Argentina y me dio gusto por ser latinoamericano, pero me dio tristeza que en Argentina hay un coche autónomo y en México no. Vamos a hacer un ejemplo rápido de esto que está pasando en Latinoamérica. ¿Qué es un unicornio? Una empresa que vale más de mil millones de dólares tecnológica, ¿verdad? ¿Hando de hablar del término? Seríamos unicornios a estas empresas. ¿Cuántos unicornios hay en México? Cero. ¿Cuántos hay en Perú? Cero. ¿Cuántos hay en Colombia? Cero. ¿Cuántos hay en Chile? Cero. ¿Cuántos hay en Argentina? Dos. Y otros dicen que hay tres, hay una más. Argentina tiene una tercera parte que México, no está pegada a Estados Unidos como nosotros tenemos, no tienen petróleo, tiene un gobierno mucho más complicado que el mexicano y hay tres unicornios. Brasil tiene cinco. México tiene cero. La verdad me da mucha tristeza. Siendo mexicano y amante de mi país, me da mucha tristeza que Argentina tenga tres. Tiene que estar en México el siguiente unicornio. Y entonces mi sueño es poder emocionar a ustedes jóvenes, todos los que están aquí programando, haciendo los jacatones, que se avienten a ser un unicornio. Necesitamos eso de México. Es lo que más necesita México, hacer empresas líderes mundiales. ¿Saben cuánto vale Mercado Libre? Vale como seis mil millones de dólares. Para lo que vende, está completamente desproporcionado el precio. ¿Pero saben por qué vale tanto? Porque es la única empresa tecnológica latinoamericana en la bolsa. Entonces, cuando un inversionista quiere invertir en tecnología en Latinoamérica, ¿cuántas opciones tiene para invertir? Mercado Libre. Met su dinero en Mercado Libre. Mercado Libre tiene una evaluación desproporcional, completamente lo que vale, porque es la única. Qué triste. Tiene que haber cinco mexicanas ahí, diez mexicanas ahí. Ok, el ser humano es un pensador lineal por naturaleza. Tenemos muchos prejuicios y cosas que nos están parando. Por favor, lean de crecimiento exponencial y pensamiento exponencial para que se les haga más común en su cerebro y podamos empezar a ver el crecimiento exponencial. Si nos quedamos en lo lineal, no vamos a llegar al exponencial. El cerebro no está diseñado para pensamiento exponencial. Las tecnologías exponenciales siguen el proceso de 6D de Peter D'Amandis que platicamos. Está comprobadísimo. Me ha enseñado Peter estudio tras estudio tras estudio. Todo pasa a las 6D desde Peter D'Amandis. Entonces, todo lo que veas digitalizado alrededor de ti, empieza a ver cómo empieza a cruzar la curva. Y sé de los primeros en meterte en cruzar la curva. El número de tecnologías clave que irán de desgañeros a disruptivas ahorita es impresionante. Sensores, cámaras de 360 grados, internet, todo eso está avanzando rapidísimo. Empieza a ver cómo juntarlas y cómo poder hacer un crecimiento acelerado de alguna tecnología, de algún uso. Y vas a disrumpir una tecnología. Como ejemplo, Kodak. Vean, por favor, cómo se puede destruir el valor con una tecnología. Kodak valía 27 mil millones de dólares de evaluación en el año 96 y tenía 140 mil empleados. En el 2012, 16 años después, valía menos de 100 millones, vendía 6 billones y tenía 17 mil empleados. Corrieron a 123 mil gente en 16 años. Perdieron su trabajo. Y en ese mismo año, compraron a Instagram por un billón de dólares con 13 empleados. Instagram estaba dando más valor que Kodak con 3 empleados y Kodak con 17 mil empleados. Completamente fuera. ¿Y sabe qué es lo más triste? Kodak inventó la primera cámara digital. Pero los directivos de Kodak dijeron, no, eso no, eso nunca va a pasar. La tecnología digital lleva 10 años y la gente no quiere, la gente quiere papel. Y alguien llegó a hacer cámaras digitales y se llevó a Kodak por completo. Esta es la gráfica que yo más estoy viendo. Hoy en el Internet somos 2 mil 500 millones de gente conectadas. Toda la gente conectada al Internet hoy somos 2 mil 500 millones. En los siguientes 5 años va a haber 5 mil millones. Se van a conectar 2 mil 500 millones de gente más al Internet. Si tú creías que el Internet era grande, no hemos visto nada. Se va a duplicar de valor en 5 años. Yo todo lo que estoy haciendo en negocios, al Internet. A ver, ¿qué van a hacer la gente que se mete al Internet? De tu teléfono, dame las 3 o 4 aplicaciones que más usas. E-mail, Facebook, YouTube, ¿qué más? Twitter, WhatsApp, Don. ¿Qué más? Esas son las 4 cosas. Tienes 50 aplicaciones, usamos 4, 5 máximo. Las 2 mil 500 millones de gente que se vayan a meter al Internet se van a meter a esas 4 o 5. Ahí van a estar. Eso van a ser videos en YouTube. Si quieres vender tu producto, tienes que estar metiendo videos en YouTube. Lo primero que hace la gente cuando se mete al Internet reemplaza su televisión por YouTube. Tienes que estar en YouTube. Es una gran, 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 gran plataforma para vender productos y servicios. Entonces, esa cantidad de usuarios hay que agarrarlos. Esta me encanta. Han habido hablar de Kickstarter. de las campañas más exitosas es esta de Cool Schooler. Reinventaron una hielera, una hielera para enfriar cervezas y refrescos. La reinventaron, hicieron un video, lo subieron y fue un fracaso rotundo la primera vez que lo hicieron. El video estuvo muy mal hecho. Bajaron la campaña, no se fondeó, volvieron a hacer el video, lo volvieron a subir y vendieron 13 millones de dólares en 30 días. A ver, si no tuvieras Kickstarter y tú quieres reinventar la hielera, ¿qué haces? Compras una fábrica o vas a una fábrica, te metes un dineral en diseñar un prototipo, produces 2 mil o 5 mil o 10 mil hieleras y luego vas con Walmart y le ruegas que por favor venda tus productos. Ahorita, ¿qué pasó? El chavito desarrolló su hielera, hizo un video de dos minutos, lo subió a Kickstarter, vendió 13 millones de dólares. ¿Quién le habló al día siguiente para pedirle y rogarle que por favor vendiera en su tienda? Walmart. Walmart y todos los demás comercios le fueron a rogar que por favor vendiera sus hieleras en sus tiendas. ¿Quién quiere empezar una empresa y que te den 13 millones de dólares de ventas el día uno? Es una locura. La ventaja que nos dio el Internet a los emprendedores es altísima. Antes hubieras tenido que pedir inversión de capital, dos millones de dólares o un millón de dólares y dar el 50% de tu empresa. Ahora traes 13 millones de dólares de ventas antes de empezar. Lo único que hizo es un video muy bueno. Si quieres entender cómo hacer un video que emociona a la gente, ve ese video. Es un gran video. Si ves el primer video, no tocaba la emoción de la gente. nada más te enseñaba los features o cómo estaba hecha la hielera. El segundo se metió a lo que la gente siente, cómo te diviertes con una hielera, cómo viven tus hijos y se metió al corazón y a la mente de la gente y la gente compró 13 millones de dólares de hieleras. Vendió 62 mil 600 hieleras en 30 días. Espectacular. Este lo está inventando Peter Amandis. Cinco minutos. Ya, ok. Uy, ya me voy tarde. Ok. El Tricoder. Peter dice, ¿cómo vamos a resolver el sistema médico africano? En Estados Unidos no hay suficientes doctores. Imagínate en África. Menos. Está inventando ese aparato que te vas a poder sacar sangre o escupir y te va a dar un diagnóstico médico. El 40% de los diagnósticos en Estados Unidos están mal hechos. El 40%. No quiero ni pensar en México. Ahora te va a dar un aparato que te va a costar 50 dólares y te va a diagnosticar médicamente todo lo que tienes. Y ahora vas con el doctor y le dices, estoy enfermo de esto, ayúdame a arreglarme. Pero ya el diagnóstico ya no lo haces. En educación en línea esa es la más importante. Cuando tú tomas una clase, el 15% es el costo de la educación. El otro 85% es el salón de clases, los asientos, la electricidad, todo lo demás. El 15% es la educación. El 85% es para darte la educación. La educación en línea es mucho más poderosa. Yo ahí estoy metido. Ese es mi negocio. Este, Upwork. Upwork. Si quieres trabajar para las empresas mundiales, te metes a Upwork. Es la base de datos más grande del mundo de freelancers. Y hay diseñadores y programadores y tal. Hay como 50 mil programadores buscando trabajo. Entonces, te metes y dices, quiero un programador que haga esto y el programador te da y le pagas ahí todo por ahí. Facturan un billón de dólares de servicio todos los años. Un billón de dólares de servicios. Workana es la versión latinoamericana. Si quieres, si solo eres español y quieres trabajar de freelancer, puedes trabajar desde cualquier computadora del mundo y hacer servicios de todo tipo de tecnología. Todo por ahí, te pagan por ahí. Y los precios también. 60 dólares de la hora, 75 dólares de la hora, 120 dólares de la hora. Depende de que tu experiencia puedes cobrar muy caro. Esto nos da una gran potencia. Yo en mi oficina obligo a mi gente que gaste en este tipo de plataformas. Quiero que aprendamos a trabajar con gente de todo el mundo porque hay mucho mejor conocimiento y creatividad fuera de mi oficina que dentro de mi oficina. Quiero que se haga afuera. Ok. Voy a brincar esto. Ok. Si tu compañía está diseñada para ser exitosa en el siglo XX, está diseñada para fracasar en el siglo XXI. ¿Qué va a ser para seguir creciendo y tú disrumpir a las otras, no que te disrumpan? Este Flow Hive Indiegogo, unos chavos en Australia inventaron un mejor Flow, un Hive, de esos lugares donde tienes abejas y miel. ¿Cómo se llaman los avicultores? Los padres de abejas. Inventaron uno y vendieron 12 millones de dólares de aparatitos en un mes. 12 millones de dólares. Esta gráfica es muy importante y con esta cierro. Si ven ahí, estos son lo que llaman los breakouts. Son los países que tienen más desarrollo tecnológico, que están listos para crecer económicamente. Está México, México aquí, India, China, Colombia, Chile, Latinoamérica está aquí completo. Latinoamérica y el sudeste asiático. Dice que el desarrollo tecnológico en México está mucho más avanzado que en países desarrollados. De hecho, Estados Unidos está aquí atrás. En desarrollo tecnológico, México está más avanzado que en Estados Unidos. La cantidad de cheques que escribes en México, ya en México no escribes cheques, todo se hace digital. En Estados Unidos escribo cheques todas las semanas y las mando por correo. Es del siglo de la Liga. Sigue pasando en Estados Unidos. En México eso ya no pasa. Ok, muchísimas gracias. Si alguien quiere tener seguimiento de esto, yo aprendí esto de dos pláticas. Una plática de Salim Ismail y una de Peter Diamandis. Tengo las pláticas grabadas. Si alguien las quiere, mándenme un correo a Daniel arroba Growth Institute y les doy acceso. Preguntas. ¿Ahí? ¿Ahí? Joven, ojalá. A ver, dímela, yo la repito. ¿Cómo puedes fomentar el desarrollo, el pensamiento exponencial en los empleados? ¿Ellos tienen que verlo como una realidad? Y tienes que recordárselos constantemente. Habla de eso constantemente. Pregúntales y platícales. Da las pláticas de esto. Agarra un video que te encuentres y que lo vean. A ver, el pensamiento lineal, como es lo que vemos todos los días lo lineal, creemos que es lo normal. Si tú les empiezas a enseñar exponencial todos los días, van a pensar que es normal y van a verlo. Entonces, recuérdales de exponencial constantemente. Tengo un cliente aquí en México que tiene un negocio de internet. Está creciendo al 30% mensual. 30% mensual y está enojado. Todas las semanas regaña a sus empleados que ¿cómo puede ser que solo estén creciendo 30% mensual? Digo, estás loco. O sea, la mayor de la gente está emocionada así que es el 30% anual. Él está enojado que está creciendo al 30%. Su gente ya siente que está mal creciendo al 30% porque se lo repite todas las semanas. Por ahí estaban las preguntas. A ver, ¿alguien más tiene una pregunta? Yo la repito. Grítala y yo la repito. ¿Ahora tienes? No, grítamela. Es que no la, el aparato creo que no está funcionando. Usted menciona que quiere que en México haya más grandes empresas. Sí, sí. ¿Cómo podemos lograr eso? Si realmente al menos como he visto México no le da tanto el apoyo a la política a su país. Gracias. Dice que yo digo que quiero que haya más desarrollo de empresas grandes en México y si en México no nos dan el apoyo, ¿cómo lo podemos hacer? Les platico un caso divertido y el nombre no lo digo porque la persona no quiere. el director de tecnología de Uber, el primer programador de Uber que programó Uber es mexicano. Es un chavito mexicano que estaba haciendo una empresa o una startup. fundeó su startup con 100 mil dólares, estaba empezando a hacer el startup y lo mandaron llamar de Uber y le dijeron que queremos ser tal y queremos que tú seas confundador. ¿Y sabe qué dijo el chavito? Perfecto. Regresó el dinero de los inversionistas, se fue a California y es el fundador de Uber. No quiere que sepa su nombre, no aparece su nombre en ningún lado. Por él sabe la seguridad de México. Pero Uber lo fundaron tres personas, uno es mexicano. El segundo grupo de programadores más importante de California, el primero es India, el segundo es México. Se asustan si vas por el mundo, si ustedes creen que México no nos están apoyando, nos están súper apoyando. Un campus party de 20 mil personas, un INADEM, ¿saben cuánto dio o INADEM o va a dar este año de apoyos a emprendedores? ¿Alguien ha visto la cantidad de dinero? Casi mil millones de dólares. ¿Cuánto? Dos mil. Dos mil millones de dólares dieron este año INADEM. Dos mil millones de dólares para apoyos a emprendedores a fondo perdido. Se está apoyando mucho a México al emprendedurismo. Pero ¿saben lo que está pasando? Nosotros los emprendedores no estamos pensando en grande. Nos estamos quedando pensando muy chiquito y por lo tanto los apoyos están perdiendo. Yo tengo una decisión con el INADEM que digo, estás apoyando mucho al emprendedor. Los que ya entendieron ya empezaron a crecer, apóyalos a esos. Vete contra los scale-ups y ayúdalos a crecer. En México hay mucho startup, hay muy poco scale-up. Yo creo que estamos demasiado enfocados en el startup y no necesariamente en el scale-up. Les platico un ejemplo, lo que está haciendo la ciudad de Londres. La ciudad de Londres está ahorita empezando un programa. Está metiendo 26 millones de libras esterinas, 26 millones de pounds, que son como 40 millones de dólares, para ayudar a 6 empresas. Nada más. Le está dando un programa a 6 empresas durante 3 años para triplicar las empresas. Agarró empresas que ya vendían 3 o 4 millones de dólares y dijo, te voy a ayudar durante 3 años constantemente para que te vayas a vender 3 o 4 millones a que te vayas a vender 100 millones de dólares. Ya que llegas a 100, te vas solita. Pero en vez de gastarte 40 millones de dólares en 200 empresas, eligieron a 6. y sobre esas 6 se van a ir. Creo que vamos a empezar a ver eso mucho más en México. Y por cierto, la mayor queja de los inversionistas de capital, de Venture Capital de México, es que no hay suficientes empresas. No sabes cuánto capital hay buscando empresas y no lo encuentran. El INADEM, ¿cuántos fondos fundió el INADEM este año? ¿Saben? Hay como 30 fondos o 20 y tantos fondos. El INADEM fundió como 25 o 30 fondos de Venture Capital. La mayor queja del INADEM es que no han invertido el dinero. Los juntaron hace poco a todos los fondos managers y le dijeron, ¿por qué no se invirtió el dinero? ¿Y saben qué dijeron? Es que no hay empresas. No hay empresas que valga la pena meterse el capital. Entonces, yo creo que es un problema más de emprendedores que no estamos pensando más grande, sino de oportunidades o dinero que hay. Hay mucha oportunidad y hay mucho dinero. Lo que pasa es que nosotros no estamos pensando suficientemente grande. Hay un fondo con el que platicé hace poco, su mejor inversión es una emprendedora rusa que fue a Texas a un concurso de planes de negocios y se ganó en el concurso el plan de negocios e invirtió un inversionista mexicano y le digo, ¿por qué invertiste en una niña rusa? Me dijo, Daniel, no he encontrado un proyecto en México con la capacidad de crecimiento de esta emprendedora rusa. Me fui a invertir con la rusa, con capital mexicano. ¿Alguna más antes de cerrar? Gracias, Daniel. Buenas noches. Mira, respecto a lo que acabas de decir, que tenemos un pensamiento lineal, pensamos en pequeño. ¿Algún tip, algún consejo que tú tengas para un proyecto, hacerlo escalable, que digas, ¿sabes qué? Debes empezar por aquí. Mi mayor queja en eso. Cuando hablo con emprendedores me dicen, quiero hacer el Uber de la Ciudad de México o quiero hacer el no sé qué para Guadalajara. Digo, espérame, tantito, estás agarrando algo que ya se inventó y lo estás copiando para una región muy chiquita. No vale la pena. Uber, por la capacidad que tiene el ser una plataforma mundial, no le vas a ganar en hacer el Uber de Guadalajara. Nadie se va a ir por el Uber de Guadalajara. Y como te estás limitando a un espacio chiquito, te vas a quedar chiquito. El problema es que no estamos innovando y pensando en grande en ser los primeros en hacer la tecnología. Siempre queremos decir, oye, lo más exitoso en California es esto, lo voy a hacer para México. O lo más exitoso en Europa es esto, lo voy a hacer para Guadalajara. Y nos estamos quedando en lugares muy chiquitos. Mercado libre, de hecho, si te pones a ver en el año 2000 que hubo muchas empresas de internet, todas las empresas que ganaron regional eran argentinas, todas. Y oye, ¿por qué no? Porque los mexicanos decíamos, es que México es tan grande que me voy a dedicar a México 10 años y luego veo a Argentina. Los argentinos decían, es que Argentina está tan chiquito que no puedo quedarme en Argentina, me voy a hacer regional y se hacían regionales. Es una cosa más de pensamiento. ¿Te lo quitaron? Ya se acabaron. Bueno, me voy a parar aquí atrás, el que quiera preguntas con mucho gusto. Muchísimas gracias y a pensar en grande. Gracias.